Bueno, pues muy buenos días, compañeros, hermanos, amigos OmniLive. Mi nombre es Juventino Gutiérrez. Arrancamos con nuestra conferencia el día de hoy aquí desde Miraloma, California. Para mí es un gran orgullo, un placer poderme conectar con cada uno de ustedes porque no podemos detenernos, compañeros OmniLive. No podemos detener porque creo que el gran compromiso que tenemos cada uno de ustedes va más allá, va más allá que nuestra propia perspectiva. Yo por eso estoy muy comprometido, por eso agradezco que se conectan especialmente a nuestro invitado especial de hoy, que es día domingo y lo pusimos, lo vamos a poner a trabajar. Pero yo que yo sé que lo conozco y sé que lo va a hacer con mucho gusto. Y el día de hoy les voy a dar para que las personas que se están juntando por primera vez en esta conferencia, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es OmniLive. Y quiero hablarles de tres cosas muy importantes que te ofrece la empresa. ¿Cuál empresa? Empresa OmniLive, Kenia Vergara, una empresa mexicana, 28 años de garantía, 28 años que se fundó esta hermosa compañía, 100% de México. Arrancó en Guadalajara, Jalisco, conquistando toda la ciudad, después nuestro queridísimo líder a nivel mundial, nuestro querido Jorge Vergara. La verdad, pues, a pesar de que no está físicamente con nosotros, lo vemos por todos lados, lo vemos cuando abrimos una caja de OmniPlus, lo vemos cuando estamos tristes, lo vemos cuando vemos sus videos, lo vemos en los testimonios. Y eso se me refleja muchísimo la personalidad de nuestro líder, fundador de esta empresa, y que está presente hoy más que nunca en cada uno de nosotros. Él la fundó hace 28 años con una sola razón, de transformar la vida de mucha gente. Y esa es la razón que existe OmniLive, ¿sí? Y OmniLive, yo lo voy a definir así en tres cosas muy prácticas, en tres puntos muy importantes que yo, para mí, ¿qué significa OmniLive? Para mí OmniLive significa estos tres puntos que estamos viendo en la pantalla. Salud y belleza, número uno. Número dos, dinero en abundancia. Y número tres, significa libertad de tiempo. Para mí esas son las tres partes más importantes de la empresa que te estoy presentando el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo aquí encontré esas tres cosas. Por eso las defino así, y también en mi vida personal así lo estoy viviendo, así lo vivo. Y quiero que también ustedes, si son personas que están buscando una oportunidad de esas tres cosas, quiero decirles que es el lugar más adecuado. ¿Por qué salud? Bueno, esa es la parte más fundamental de OmniLive. Al ratito nuestro invitado, el doctor Anatoly, nos va a compartir qué significa salud con los suplementos de OmniLive. Y belleza, qué significa conceitú y genia vergara. Son para mí dos partes muy importantes, especialmente en estos momentos. Te voy a platicar así rapidito. Yo conocí a OmniLive cuando tenía un problema de úlcera gástrica y mi hija estaba pasando por un problema muy serio de anemia. Mi esposa estaba embarazada de segundo bebé y entonces estaba pasando por problemas que estaba hinchando. Estaba cansada, muy deprimida. Y la verdad, pues, es que nosotros encontramos salud aquí en OmniLive 100%. De allí empezó toda nuestra familia, familiares cercanos, amigos, amistades. Todos empezaron también a mejorar su salud con estos hermosos suplementos. La parte de la belleza, pues, muy sencillo de entenderlo. Pero nació de la necesidad de que Jorge Vergara vio que había una gran necesidad para nosotros los empresarios en usar cremas cosméticos, shampoos. Todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel y del cuerpo y del pelo. Todo lo que tenga que ver con la belleza. Hay una necesidad porque las cosas que hay en el mercado están dañando la salud. Entonces, si Jorge nos estaba sanando por dentro con los suplementos de OmniLive, también pensó que por fuera también nos podamos consumir cosas de calidad, que en vez de hacernos mal, nos hicieran bien. De ahí surgió la necesidad para nosotros. Y ahorita ya no es una necesidad nada más para nosotros. Es una necesidad mundial donde se abre al mundo entero, donde pueden también mujeres emprendedoras y hombres emprendedores desarrollar un gran negocio en la parte cosmética y el cuidado de la piel. Así es de que esas dos partes para mí son las fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque OmniLive fue formado en una parte, una plataforma que yo he visto desde el principio, en primer lugar, de confianza. OmniLive es una empresa que te da confianza por la calidad de los suplementos que tenemos. Te da confianza por la forma que te paga. Te da confianza porque principalmente el dueño de la empresa toma los suplementos. Siempre que lo vemos, siempre trae sus botellas de OmniLive. Y también la dueña de la empresa, que es Kenia Vergara, también siempre se han usado todo lo de C-T-U. Así es de que son ellos un ejemplo de lo que consumimos también nosotros. Nos da la confianza. Aparte, es una empresa donde te da también esta parte muy importante que se llama valores. Tienen unos valores increíbles, igual que su padre Jorge Vergara, de ser personas auténticas, ser personas que por nada del mundo van a dañarnos, van a permitir que alguien nos dañe en nuestra empresa. Y otra cosa que hay valores en cuestión de amistades también, y donde hay valores también en cuestión de que siempre nos han pagado, siempre, a mí cada 15 días me ha ido a mi cheque, nunca me ha dejado de llegar durante todo este tiempo, y eso me da a entender que es una empresa confiable y con muchos valores. Entonces, en la parte, quiero platicarles también la parte del dinero, porque lo de la salud lo va a hablar el doctor Anatoly, pero quiero hablar de esta parte muy importante. Miren, capítulos, en Uniline todo es cuestión por la razón que tú entras. Yo siempre les digo a mis empresarios, les doy tres opciones. Que tú entres nada más como mi cliente, tú vas a ser mi cliente. Yo te voy a cuidar toda la vida. Vas a ser mi cliente, yo te voy a llevar los productos que tú necesitas, te voy a dar un buen servicio y te voy a dar seguimiento. La segunda opción es que si eres un consumidor, eres una persona que alguna me... de 22 dólares, descuento. Empiezas con el 20 y terminas con el 40%. Y es tan solo la vida nomás del consumidor. ¿Cuándo vas a comprar productos cuando te des tu regalada gana? La otra es que al año te piden con lo menos 1.500 puntos para que no pierdas tu porciento de descuento y ser contento. Excelente invitar a un negocio en un año, 10.000 dólares mensuales. ¿De cuáles tres formas quieres entrarle? Y las tres son válidas, ¿sí? Porque tengo de febrero para acá haciéndolo así y la verdad me he ahorrado mucho tiempo, me he estado más conectado, he tenido más resultados económicos y por eso es que ahora enseño de esa forma. Entonces muchos me han dicho, la mayoría me han dicho, no es que nomás quiero ser consumidor. Pero dos, tres me han dicho, quiero los 10.000 dólares y a eso es a lo que yo te quiero decir. Como empresario, tú cuando entras a OmniLive no te dicen bienvenido vendedor, bienvenido vendedora. Te dicen bienvenido señor empresario, bienvenida señora vendedora. Sean parte de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa con 42 dólares no te está invitando a que seas un empleado de OmniLive. No te está invitando a que tú seas una persona vendedora de OmniLive. OmniLive te está invitando a que seas socio y eso es impresionante. Con 42 dólares tú no nomás vas a ganar dinero, vas a ser socio de OmniLive. Miren, hace 10 años teníamos un anuncio en el periódico que yo ponía, Chivas OmniLive USA te invita a ser parte del equipo ganador y no le ponía nada más que esa información y tenía la dirección, no le ponía teléfono. Llegaban 10, 30 personas nuevas a las reuniones y ¿sabes a qué llegaba la gente? Buscando un empleo. Cuando yo les presentaba la oportunidad donde Jorge, donde Jorge les invitaba a ser parte de la empresa y donde a veces hasta yo le hablaba a Jorge Vergara y él les decía, tomen la oportunidad, háganle caso a Juventino. personalmente les llegó a decir y ellos venían, la mayoría venía buscando un trabajo, un empleo y yo les decía, déjense de eso. OmniLive te está invitando, Jorge Vergara te está invitando a hacerte socio, le voy a decir, lo siento, pero lo voy a decir, por miserables 42 dólares. Imagínate que puedas llegar a ganar 10 mil dólares al mes invirtiendo nada más 42 dólares para empezar. Entonces, eso es totalmente todo lo contrario de lo que a veces uno piensa. ¿Por qué? Porque ya pasó la era industrial. ¿Cuál es la era industrial? La era industrial es cuando la gente, la mayoría de la gente rica se podía hacer más rica. La mayoría de la gente rica se hacía millonaria. ¿Por qué? Porque tenía dinero para invertir. Tú cualquier negocio que pudieras, en el tiempo industrial hace años, cualquier negocio que tú fueras a poner, ocuparías miles de dólares para arrancar un negocio. Y OmniLive evolucionó y quebró ya, rompió todas esas cosas de antes, donde nada más los ricos puedan hacerse más ricos. Porque este sistema de negocio que te voy a presentar el día de hoy, es un sistema para que pobres nos hagamos ricos. Porque nomás para entrar a la empresa te están pidiendo cuarenta y dos dólares. Cualquiera tiene cuarenta y dos dólares. Y el que no los tiene, los consigue. ¿Por qué? Porque trae ganas de salir adelante. La empresa se está buscando gente, no gente con dinero, gente que tenga un deseo de salir adelante, gente emprendedora. ¿Sí? Entonces, hay que entender lo que es un empresario. Para poder brincar de ser empleado a un empresario, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Yo no te digo que dejes tu trabajo, que dejes tu empleo, para nada. Al contrario, mantén tu negocio y tu trabajo. Si tienes un negocio propio, manténlo. Si tienes un trabajo, manténlo. El chiste es de que en un momento dado, cuando tú estés ganando cinco o seis mil, o siete mil dólares al mes, des el salto de ser empleado, te des el salto de ser un empresario y te dediques cien por ciento a tu negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los grandes que nos han enseñado en esta empresa siempre tuvieron un empleo y ¿cuándo dejaron su empleo? Cuando se dedicaron cien por ciento a mil dólares. Es que no se pelea una cosa con la otra. Incluso les voy a decir, todos mis empresarios que están teniendo resultados, la mayoría, todos tienen su trabajo y aún así están creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se puede. Especialmente aquí en Estados Unidos, que todos tenemos que pagar mucho de pago de casa, pago de carros, para los zapatos, para la ropa, para el mercado. O sea, tenemos gastos bastantes altos. Entonces, no hay necesidad de dejar tu empleo. Al contrario, yo te voy a invitar a que dupliques tus ingresos sin dejar tu empleo. La mayoría de mis empresarios líderes que están trabajando ahorita, les mando un gran saludo si me están escuchando. Unos tienen una panadería, una tiene una estética, otras trabajan en fábrica, otra trabaja en un restaurante. El único que se dedica 100% a Unilay es Guillermo. Pero además, todos tienen su trabajo o tienen sus negocios. ¿Y qué quiere decir? Que van creciendo y van a llegar al punto donde va a decir, pues me quedo en mi negocio y sigo ganando en Unilay y me dedico 100%. Eso es decisión de cada quien. Pero no se pelea una cosa con la otra. Entonces, esto es lo que es ser un empresario. Y un empresario tiene la oportunidad de aparte de ganar dinero, aparte de eso, no puede llegar a ser libremente financiera. Financieramente libre y ahí eso se llama libertad de tiempo, ¿sí? Entonces, ok, vamos a hablar de lo que es ganar dinero. ¿Qué es ganar dinero en Unilay? Yo diseñé un plan que si cualquiera de ustedes lo sigue al pie del cañón, yo les aseguro que en un año van a estar ganando 10 mil dólares al mes diciendo precisamente los que no me han escuchado antes. ¿Qué está hablando Juventus? ¿Están locos? ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata? ¿Por qué está diciendo que 10 mil dólares al mes en un año? Quiero decirles que aquí en Estados Unidos hay mucha gente ganando 10 mil dólares al mes y el que más gana gana 11 mil dólares al mes. ¿Qué quiere decir eso? Clave, amigos, que cualquiera de nosotros podemos. Con que uno lo esté ganando, cualquiera de nosotros podemos. Quiero decirles también que en Unilay hay gente que en seis meses ya estaba ganando 10 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que es posible que nosotros, ustedes y yo podamos ganar 10 mil dólares al mes. Otra cosa, yo ya he ganado más de 10 mil dólares al mes. Me entregaron un cheque de 14 mil 500 dólares en un bono y me entregaron también un cheque grande en un mes que generé con dos pontes de las pilas que era un bono y también con mis ingresos mensuales 12 mil 300 dólares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya sé lo que se siente ganar esa cantidad. Pero ve el cielo en esos dos meses porque porque se siente padrísimo ganar esos ingresos. Incluso el invitado de hoy ya los ha ganado. Está en el club millonario. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que es posible ganar 10 mil dólares al mes. Escúchenme bien. Y más con esto que les voy a mostrar el día de hoy porque es muy triste meterse a la mejor empresa del mundo teniendo los mejores suplementos del mundo teniendo la mejor cosmética del mundo y estar quebrados en este negocio no es posible. ¿Por qué? Porque todos los que entramos a Uniline merecemos vivir bien. Amigos y amigas y vivir bien para mí en Estados Unidos son 10 mil dólares al mes. Yo no voy a hablar de menos. ¿Por qué? Porque estoy decidido a lograrlo este año. Primeramente Dios. En un año no nomás yo muchos de ustedes lo van a lograr porque esto no es un secreto. Es algo muy sencillo entenderlo. Es cuestión de un sistema de negocio. Les voy a enseñar con números y con un plan de trabajo que es muy sencillo llegar a 10 mil dólares. fíjense bien lo primero que tenemos que entender todos los que entran a Uniline con la intención de hacer negocio ya quítense la mentalidad de consumidores y quítense la mentalidad de vendedores porque si no nunca van a llegar a 10 mil dólares. ¿Qué es un vendedor? Una persona que se dedica nada más a vender producto y que no hace organización. ¿Por qué les digo que no te conduce a la riqueza el vender nada más? Porque el día que tú no vendes amigo y amiga no vas a ganar entonces nunca vas a tener libertad de tiempo porque todo tu esfuerzo y trabajo ocupa tu 100% y eso va a hacer que te mantengas toda la vida vendiendo los productos. Yo te estoy invitando a la verdadera riqueza que es la libertad de tiempo y para hacer eso ocupas también saber hacer organización y es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Muy sencillo muy práctico y muy sencillo para que los que vienen atrás de ti también lo puedan hacer. Entiendan de una vez empiecen su mes cada mes y el que va a entrar por Omilay por primera vez el día de hoy se va a inscribir arránquense comprando mil dólares de producto. ¿Por qué mil dólares de producto? Porque mil dólares de producto aquí en Estados Unidos son dos mil quinientos puntos. La empresa está basada a base de dos mil quinientos puntos todo. ¿Por qué? Omilay te pide para cobrar tu cheque dos mil quinientos puntos. Te pide para ganarte los bonos de carro dos mil quinientos puntos. Te pide para ganarte los viajes dos mil quinientos puntos. Para todo te pide dos mil quinientos puntos. Ahí está la clave mis amigos. Si Omilay te está pidiendo dos mil quinientos puntos para todo ¿Cuánto es dos mil quinientos puntos? Treinta y seis productos. Yo hice la lista hice la lista de treinta y seis productos que es un total de mil dólares y que es un total de dos mil quinientos puntos. Eso es la base de tu negocio. ¿Cómo, Juventino? Esto es lo que tengo que hacer. No es todo pero es la base. Si tú logras hacer esto cada mes vas a hacer lo más importante. Tu base. Tu base. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a entender ¿Qué vas a hacer con los treinta y seis productos? Seis te los vas a tomar tú y mínimo tú vas a aprender a distribuir treinta productos al mes. Fíjense bien treinta productos al mes te van a generar quinientos dólares de ganancia y mil dólares de inversión. Recuperas tus mil dólares de inversión y te quedan quinientos dólares de ganancia. ¿Cómo vas a distribuir los treinta productos haciendo diez paquetes de tres? Cualquier persona de Omilay todos los de Omilay y hemos aprendido a hacer paquetes de tres. Esa es la escuela de Omilay. ¿Qué damos para el diabetes? Diadulce, café y malteada. ¿Qué damos para el colesterol? Stock, café y fibra. ¿Qué damos para la circulación? Omniplus, estar bien y stock. ¿Qué damos para los riñones? Veinticuatro de Goplam, veinticuatro de Aloe y caja de Omniplus. Paquetes de tres, amigos. Esos paquetes de tres divididos en treinta es igual a diez paquetes, mis amigos. Y diez paquetes los vamos a distribuir con diez clientes porque cada cliente mínimo ocupan tres productos. Eso es todo lo que tienen que hacer al mes. Juventino, pero tú estás hablando de diez mil dólares. Sí, pero estamos hablando de tu base porque es incoherente pensar tú que vas a encontrar gente de dos mil quinientos puntos si tú no los estás haciendo o si tú no los piensas hacer. Si te estás metiendo a una empresa a ganar diez mil dólares y si no quieres invertir, no vas a estar como la empresaria a la empresaria que nunca compró. Les voy a platicar para que ustedes vean la postura que uno debe de tener. Una empresaria mía me lleva a una señora, vamos a su casa a mostrarle la oportunidad del negocio porque estaba interesada en ganar los diez mil dólares al mes. ¿Qué le dije yo? Señora, tienen que pagar cuarenta y dos dólares, invertir mil dólares, desplazar treinta productos y después de desplazar treinta productos usted tomarse seis. Le preparé un producto porque estaba estresada, probó el producto y dijo ¡Ay, no! Yo soy muy mala para tomar cosas, qué feo sabe. Ustedes saben que nuestros productos saben espectaculares. O sea, su actitud es la que estaba mal. Y luego cuando le hablé yo que con ciento diez personas así iba a ganar diez mil dólares al mes haciendo lo mismo que ella, desplazando treinta productos y consumiendo seis y dijo ¡Uh! ¿Cuándo voy a encontrar cien personas? ¡Yo! Y yo dije señora usted todavía no se mete ni like, no quiere tomar el producto y ya ha hecho a perder su negocio nada más que su mentalidad y su actitud. Se escribió la señora y luego que se escribió quería una reunión pero yo le dije si quiere hacer una reunión tiene que tener producto ¿Cómo yo voy a gastar mi tiempo y mi dedicación mi gasolina y todo y voy a dar una junta ¿Y qué le va a vender a la gente? No, es que quiero saber si les va a interesar a comprar. Dije ¡Oh! No, es que así no es. Usted invierta los mil dólares de producto compre los treinta los treinta y seis productos hacemos la reunión y se acaban una reunión los diez paquetes. Así es como cuando me hizo un vendedor de pan vendiendo pan sin pan o sea, es ridículo. Entonces la señora pues nunca compró y nunca tomó y al final de cuentas me iba a hacer perder mi tiempo. Escuchen, su tiempo es lo más valioso que tienen no los desperdicien con el que no quiere. Mucha gente va a decir no tengo los mil dólares para invertirlos consíguelos ¿Por qué? Porque si tú los consigues te los voy a enseñar a duplicarlos consíguelos es tu actitud todos los que entraron en Omnilay los primeros seis empresarios que arrancaron la empresa de Omnilay no tenían dinero escuchen su historia el dueño de la empresa no tenía dinero Jorge Vergara pero tenía el deseo de hacerlo y consiguió el dinero y arranca el negocio todos los seis distribuidores que empezaron en Omnilay cuando arrancó el negocio todos arrancaron sus puntajes con dinero prestado cuando tuvieron dinero lo pagaron y duplicaron su dinero es la actitud del líder que está entrando a ganar los mil dólares ¿Por qué le vas a creer a la gente desde la pobreza del no tengo el no tengo es mental porque el dinero nada más es una herramienta y la puedes conseguir prestar, pagar y dar y va y viene un día tienes y un día no es una herramienta nada más la pobreza es la mente no le compres la idea a la gente cuando alguien quiere crecer debe tener la decisión de que este es un negocio de diez mil dólares y debes aprender era invertir desde el principio enséñale a tu gente a hacer las cosas bien ¿Por qué? Porque ahí te va lo más padrísimo yo le estoy hablando nada más de la base de su negocio ¿Sí? Les voy a hablar de esta parte padricísima de donde viene el punto número tres la libertad es de tiempo que muchos de ustedes que me están escuchando o muchos empresarios exitosos que conozco esta empresa viven felices disfrutando de su tiempo andan paseando con sus hijos andan viajando andan en restaurantes andan conociendo países andan por todo el mundo y su negocio le sigue dando ingresos gracias a qué hacer una organización les voy a dar la clave para hacer una organización si ustedes ya están haciendo sus dos mil quinientos puntos al mes muy sencillo compadres diez frontales diez personas como ustedes haciendo los dos mil quinientos puntos ¿Sabes cuánto es? El diez por ciento mil hay que paga de tus frontales si tú invitas a gente a hacer lo mismo que tú es lo que les estoy diciendo a mis nuevos empresarios ya aprendieron a hacer sus puntos ¿Qué sigue? Van a buscar a diez como ustedes y enséñenle lo mismo está padrísimo imagínense a ver, a ver yo tengo empresarios nuevos que están entregando sus diez paquetes al mes fíjense que el menos pensillo lo está haciendo gente que nunca ha vendido que nunca ha vendido nada y aprendió a distribuir diez paquetes y ahora dicen ¿Qué sigue Juventino? Busca tus diez ¿Por qué? Porque tú ya tienes un sistema de distribución ¿Ok? Ya tienes tus diez clientes le estás entregando tres productos a cada cliente esa es tu base esa es tu base esa es tu base porque si tú quieres los diez mil dólares tienes que dejar tiempo para encontrar tus diez frontales como tú ¿Qué son diez frontales? Diez personas que invitas al negocio a ganar diez mil dólares y están frente de ti diez así soldaditos ¿Y qué les vas a enseñar? A desplazar diez paquetes de producto y a tomarse seis productos eso es todo porque cada persona que tú enseñes a hacer lo mismo que tú esos diez tienen que consumir mil dólares de producto uno lo van a vender y otro lo van a consumir y eso te genera el diez por ciento de comisión en United te paga el diez por ciento de tus frontales toda la vida toda la vida y estamos hablando que si alguien consume mil dólares de producto tú ganas cien dólares de cada frontal multipliquen si tienes diez frontales ya son mil dólares al mes mil dólares al mes ¿Cuántos de ustedes tienen tres cuatro cinco seis siete años de Nomina y no están ganando mil dólares al mes porque no están haciendo un sistema de negocio porque están aceptando trabajar con personas que ni están comprometidas y que ni quieren por eso les estoy hablando de un sistema de negocio si ustedes están ya tienen diez frontales haciendo sus puntajes dos mil quinientos cada uno eso les va a generar mil dólares a cada uno de ustedes si están escuchando desde México allá son cien mil pesos cambien todo a pesos es lo mismo ustedes saben que en México también te piden dos mil quinientos para todo puntos es lo mismo cambienlo todo a México los treinta y seis puntos se van a significar simbolizar los dos mil quinientos puntos entonces si tus diez frontales ya están haciendo sus puntajes ¿qué sigue? pues que cada uno de esos diez tengan a diez cada uno ¿sabes qué significa eso? cien personas según los niveles comprando mil dólares de producto cada uno eso significa señoras y señores cien mil dólares de compra en tu organización de tus segundos niveles ¿cuánto te paga un milagre de tus segundos niveles? el ocho por ciento y es un total de ocho mil dólares de comisión y mil dólares de frontales son nueve mil y quinientos de tu venta de producto son nueve mil quinientos dólares al mes al mes ¿y qué necesita ser plata supreme? por favor plata supreme y estás ganando diez mil dólares al mes pero no termina todo ahí porque esos diez según cien segundos niveles que tienes cien segundos niveles que tienes van a necesitar duplicarse y cuando se lleguen a necesitar duplicarse ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? ellos te van a exigir ¿qué hago para ganar los diez mil que estás ganando tú? ¿y tú qué le vas a decir me de que diez? y si ya son mil personas comprando mil dólares de producto cada uno de esos mil estás hablando un millón de dólares de compra de tus terceros niveles y un milay te paga de tu tercer nivel el seis por ciento y es un total de sesenta mil dólares al mes entonces vamos a sumar sesenta más diez son setenta mil dólares que estás generando que estás generando al mes con mil ciento diez personas en tu organización pero dejémoslos nada más con cien ciento diez cien les digo porque yo ya tengo quinientos en mi organización y no estoy ganando los diez mil dólares pero quiero decirles que el mes pasado generé generamos mi esposa y yo cinco mil dólares y en enero fíjense bien en enero no teníamos a nadie más que a uno haciendo sus puntos y en este mes que cerramos cerramos con catorce empresarios haciendo dos mil quinientos puntos y lo más padrísimo fíjense lo que les voy a decir cinco frontales nuevecitos haciendo sus puntos ¿qué significa eso? yo tenía años que no tenías un frontal haciendo dos mil quinientos puntos años años que no tenía un frontal haciendo dos mil quinientos puntos ya tengo cinco ¿cuántos me faltan? cinco ¿para qué? para yo tener mis diez frontales o sea que este sistema te reta a empezar desde abajo a hacer tus diez frontales y hacer que funcione ya no es una teoría porque eso yo arranco en febrero y ahorita ya les puedo decir que gracias a este sistema ya tengo una guía tengo hacia dónde ir porque es muy triste estar perdido en esta súper empresa es una empresa de primera y como para que andes perdido y perdiendo el tiempo ya vas yo ya me harté de perder el tiempo yo decidí y dije lo voy a hacer ¿cómo lo voy a hacer? con corazón con pasión con decisión porque lo más importante aquí no es cómo lo vas a hacer lo más importante es que te emociones con lo que vas a hacer yo sé que está la pandemia y yo no me he detenido ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo una conferencia estoy haciendo llamadas estoy entregando producto oye que no tienes miedo en infectarte hay gente que está encerrada en cuatro paredes y de qué nos infecta pues claro me protejo me he huido pero eso no quiere decir que el miedo me va a detener ¿por qué? porque hay cinco razones grandísimas que se llaman mis hijos hay sueños hay una esposa que quiero que se sienta orgullosa de lo que hago no me puedo detener con este proyecto por eso el día de hoy quiero decirte que si tú te emocionas con ayudar a gente este es el momento si tú te emocionas a formar un patrimonio este es el momento si tú quieres cambiar tu vida este es tu momento no importa que apenas empieces créemelo es posible llegar en un año porque de uno en uno de uno en uno encontrar tus soldados que te vas a acompañar toda la vida y lo más bonito es que cuando tú ahora en adelante ingreses a alguien y le muestres un sistema que a lo mejor este que te mostré no te incusta pues haz el tuyo pero muestra un sistema a la gente donde sea creíble donde sea sencillo de prácticamente hacerlo como mi gente distribuir sus productos algunos por teléfono otros por internet otros van físicamente lo hacen como les da su gana al final de cuentas yo creo profundamente en que cuando Dios te pone en un proyecto y que te conectas con Dios no hay cosa que no que no te pueda hacer llegar a tu meta el día de hoy el día de hoy que para mí es un un día muy importante ¿verdad? muy importante porque tenemos la dicha la dicha de ver invitado a un gran amigo que quiero muchísimo y que siempre ha estado con nosotros conmigo y con mi esposa trabajando juntos en proyectos y que siempre que hemos pedido de su apoyo este siempre ha colaborado con nosotros y eso me da me da mucho gusto porque a pesar de todo su liderazgo y toda su historia que a mí me impresiona y fíjense para que vean yo trabajaba antes de Arbañil fíjense bien y ahora ya no soy Arbañil soy un empresario Milay el doctor antes trabajaba de médico trabajaba ayudando a la gente como médico el doctor Anatoly y ahora es un empresario Milay ¿qué quiere decir? que no importa qué estudios tengas tú aquí todos podemos ser parte de esta empresa y yo le agradezco a él que haya tomado nuestra invitación y lo cual le pido un fuerte aplauso a todos en virtual a recibir a nuestro amigazo el doctor Anatoly bienvenido doctor lo escuchamos Anatoly 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 Anatoly